El tandilense anunció en conferencia de prensa que dejará el tenis tras el Argentina Open. El tenista Juan Martín del Potro anunció esta tarde en conferencia de prensa que se retirará del tenis definitivamente por la lesión en su rodilla que lo tiene a atraer desde hace varios años e impidió una mejor carrera aún. La rodilla me está haciendo vivir una pesadilla, declaró el ganador de la Copa Davis con Argentina. El anuncio lo realizó en el marco del torneo Argentina Open, el último torneo de su carrera que jugará. Nunca imaginé mi retiro del tenis, pero no había mejor torneo para hacerlo que este torneo. Quiero vivir como una persona de 33 años, sin dolores. Esto es más una despedida que una vuelta. Estoy haciendo demasiado esfuerzo, la rodilla me está haciendo vivir una pesadilla, contó con la voz quebrantada. Del Potro ganador de un gran slam contra Federer, quien sorteó ocho operaciones en las dos muñecas y en la rodilla, anunció días atrás que se presentaría al torneo argentino que comenzará el próximo 5 de febrero y se extenderá hasta el 13. Su primer rival será Federico del Bonis el próximo 7 de febrero.